Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, nos plaza recibir en nuestro espacio estelar de hoy al doctor Guillermo Moreno García, presidente y candidato presidencial de Alianza País. Muy buenos días y bienvenido. Adelante, café también. Buenos días. Un placer tenerlo por aquí. Feliz año. Feliz año. Todavía, yo creo que hasta el 30 o 31 de enero se vale. Yo estoy feliz año. Siempre se vale. Durante el año entero. Bienvenido. Vamos a ver, antes de entrar en las perspectivas electorales, gracias. Vamos a aprovechar que además de candidato político y todo eso, eres jurista, catedrático, universitario de derecho. Tu juicio acerca de estas cosas, gente que le quitan las propiedades con una serie de chanchullos, la inseguridad, una gente la matan dentro de su casa. ¿Qué tú consideras que hay que hacer en este país? La vicepresidenta dijo que los delincuentes quieren tener a la gente en jaque, pero que no se lo vamos a permitir. Yo pregunto que a partir de qué periodo, del sexto. Bueno, la situación no puede ser más ominosa para la sociedad y para la ciudadanía, porque la verdad es que en eso que tú retratas, no solamente estamos hablando solo de inseguridad ciudadana, sino estamos hablando también de falta de seguridad jurídica. Y eso es el reflejo de un país donde no hay instituciones, un país donde han secuestrado las instituciones y estas funcionan a partir de intereses grupales, políticos, de sectores corporativos, todo aquel que se puede agenciar un mecanismo de fraude y logra entonces comprar los responsables, las autoridades, que muchas de ellas están en venta, entonces logra saltarse la ley. En este país, no me canso de repetir que implantar, imponer el imperio de la ley es una revolución, que se respete la ley y hacerla respetar, empezando por los gobernantes. Eso es una revolución en este país, porque si algo es generalizado, es que no hay seguridad de ningún tipo. Pero que no se puede esperar más. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso, tal vez la respuesta es, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, sacar al PLD. Hay que sacar al PLD del poder, porque el PLD, que lleva prácticamente cinco periodos de gobierno, casi 20 años en el poder, ha sido un partido y sus dos gobernantes en estos casi cinco periodos, han seguido una misma línea de conducta. Han irrespetado las instituciones, y no solo las irrespetan, sino que además, lo que es más grave, han actuado para ponerla al servicio de sus particulares intereses. El caso de la justicia, que está involucrado en lo que tú acabas de señalar, es un hecho evidente. Es decir, todo lo que fue la reforma judicial del 94, que más o menos empieza en el año 96 a implementarse, después del 2004 hacia acá, lo que ha habido es un proceso descarado de captación, de secuestro de la justicia. Y lo que pasa en el Ministerio Público es algo alarmante. Es decir, un órgano cuya función es investigar y perseguir la violación de la ley, resulta que es un órgano que se ha convertido en un cómplice de muchas de las situaciones que debiera de investigar y perseguir. Lo que vimos en lo que es posiblemente el robo más grande que se ha cometido en materia de corrupción en este país, que fue la actuación de la empresa delincuente Odebrecht, es la mejor muestra de la complicidad del Ministerio Público con la corrupción. Porque lo que está en ese expediente, lo más importante es lo que se dejó de investigar. Los personajes involucrados con mayor rango y que tenían mayor participación. Las obras que no se investigaron y el sobrecosto. Es decir, nosotros hemos sido testigos durante estos tres años de cómo el órgano encargado de perseguir el robo público se ha convertido en aupador y en encubridor de decenas de hechos que debieran de haber sido llevados a la justicia. Y eso implica no solo la complicidad del Ministerio Público, sino del propio Poder Judicial, que de una u otra manera también ha sido cómplice de esta situación. ¿Qué elementos? Entonces, perdón, entonces eso que es un aspecto clave, la ausencia de un Poder Judicial para poder aplicar la ley. Porque ¿quién es que finalmente interpreta y aplica la ley? El Poder Judicial. ¿Quién es el que persigue al delincuente, al que viola la ley? El Ministerio Público. Entonces son cómplices de los violadores de la ley. Entonces esa es la situación. Pero eso no solamente se queda en la seguridad jurídica, como tú señalas. Eso también llega a la seguridad ciudadana. Porque ¿cómo es posible pensar en que aquí habrá enfrentamiento del delito? Si en el propio órgano de persecución, en este caso la policía, hay altos niveles de complicidades con las mafias y con los propios delincuentes que operan. Aquí, por ejemplo, el narcotráfico, todos sabemos que le paga peaje a muchos, a los sectores policiales y de la propia DNCD. Y que eso entonces opera como encubrimiento. Entonces, ¿cómo va a ser efectiva la persecución del narcotráfico y del microtráfico? Si los propios órganos encargados de investigarlo están en complicidad con ellos. Pero con un cambio de gobierno, de manera específica, el cambio de partido gobernante, se resuelve el tema. ¿Cómo garantizamos? Yo te aseguro que Alianza País acaba con eso. ¿Cómo? Como bueno. No, nosotros sabemos cómo hacer eso. Si algo podemos hablar es de eso. Mira, lo primero es que hay que transformar esa Policía Nacional. ¿Por qué? Ese es el órgano inmediato de investigación. El que actúa en el territorio. Esa Policía Nacional no nos sirve, ni es efectiva, para poder perseguir con eficacia el delito si tiene niveles de complicidad y si además es una violentadora de la propia ley de los derechos y comete continuamente abusos de poder y de autoridad. En segundo lugar, hay que transformar el Ministerio Público. Nosotros no podemos seguir con un Ministerio Público que mire para otro lado frente a los hechos que tiene que investigar. Y entonces nosotros tenemos que al mismo tiempo que actuar sobre las causas de los delitos. Porque los delitos no se producen en el vacío. Los delitos tienen en muchos lugares, muchos barrios, muchas comunidades, las causas evidentes, la falta de oportunidades, hace que se conviertan en semilleros. Entonces, si no atacamos la causa, pero si no somos capaces de enfrentar las herramientas que dispone el Estado para perseguir el delito, entonces no hay éxito como no lo hay ahora. Y mientras gobierne el PLD y mientras vayan al Estado gobiernos timoratos y cómplices, entonces evidentemente no habrá solución al problema de la seguridad. Nosotros tenemos que fortalecer la institucionalidad de este país. Nosotros tenemos que, para fortalecer eso, empezar porque los propios gobernantes respeten la ley y se sometan a la ley. No hay posibilidad de que podamos hablar de hacer respetar a la ciudadanía la ley si los propios gobernantes, si los propios que dirigen el Estado no se someten a ella, actúan fuera de la legalidad. Entonces, esas, digamos, son pautas que yo te puedo asegurar que en un gobierno de alianza país se van a implementar y se van a asegurar. Nosotros garantizamos en este país el imperio de la ley, el fortalecimiento de la institución, acabar con la impunidad y enfrentar con toda la seriedad necesaria y determinación todo lo que es el tinglado de mafias y que origina esta inseguridad pública en que vivimos. El panorama político está bastante caliente. Precisamente tenemos elecciones municipales el próximo 16 de febrero. Por primera vez esta separación con un periodo tan corto de distancia entre las municipales, las congresuales y presidenciales. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Alianza País de este proceso electoral? He visto que están apoyando incluso varios jóvenes que son candidatos a alcaldes en varias demarcaciones. y eso representa una novedad también. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo va el panorama? Bueno, nosotros estamos precisamente en este momento concentrados en las elecciones municipales que el próximo 16 de febrero se elegirán los alcaldes y regidores y además los directores de los distritos municipales y vocales. Alianza País tiene una oferta de alcaldes a nivel nacional, pero como tú señalas, puedo mencionarte algunos casos muy significativos. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, Bartolomé Pujals, un joven no solamente con un alto compromiso social y una lucha por las mejores causas de este país, sino también formado y preparado y con la trayectoria para hacer una gestión excelente dirigiendo el cabildo del Distrito Nacional. Tenemos el caso también, por ejemplo, de Wellington Martínez en San Cristóbal, otro joven brillante que ha acompañado y conoce la problemática del municipio de San Cristóbal. Y que ha desarrollado toda una labor de acercamiento y de compenetración con esas problemáticas y plantearle soluciones concretas a los graves problemas de residuos sólidos, de el problema, por ejemplo, medioambiental, todo lo que ha sido la destrucción de las cuencas de esos ríos, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, esa forma centralizada de manejar los cabildos, mientras que nosotros, nuestra propuesta está restituirle a las alcaldías, a los ayuntamientos, sus funciones y además lograr que es algo fundamental que las alcaldías puedan aumentar sus competencias en lo que tienen que ver con las problemáticas de su comunidad. Es decir, imaginémonos en este país que hay 158 municipios, por tanto, 158 ayuntamientos y 235 distritos municipales y por tanto, al mismo tiempo, estamos hablando de 393 demarcaciones municipales y que todo se decida desde el Palacio Nacional y desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo concentra todas las competencias, han ido acaparando las competencias concretas, muchas de las que le pertenecen a los ayuntamientos en desmedro de los ayuntamientos y de los municipios. Pero es que el Poder Ejecutivo casi concentra el 95% del presupuesto nacional y los ayuntamientos reciben menos del 3% del presupuesto nacional. La ley dice el 10, ¿correcto? Pero reciben menos. Entonces, todo ese diseño que hay, hay que transformarlo. Y una de las cuestiones que tenemos que lograr es que las comunidades, desde abajo, podamos construir, organizar a las propias comunidades, a los propios municipios. Es necesario que además de eso, se creen los consejos económicos y sociales que deben existir en cada uno de los ayuntamientos. Es necesario que, y es una de las propuestas de Alianza País fundamentales, integrar en todos los municipios el presupuesto participativo. ¿Quién más que la propia comunidad, que los propios municipios, para hablar y decidir cuáles son sus prioridades? No puede ser una oficina del Palacio Nacional. Entonces, ¿quién más que los sectores económicos, comerciales, productores, en un consejo económico y social que está contemplado en la ley, se reúnan y también discutan con el cabildo la solución de sus problemas? Es decir, en nuestra propuesta, y llamamos por una nueva municipalidad, nuestra propuesta está construir desde abajo, desde el municipio, formas de organización ciudadana, formas de organización comunitaria, que permita que en los cabildos haya una cogestión entre lo que es los funcionarios electos y los distintos sectores de la comunidad. Y otra cuestión, que es muy importante, en un país de 48 mil kilómetros cuadrados, con los 393 demarcaciones, es decir, que estamos hablando de pocos espacios, no se puede, al mismo tiempo que se descentraliza el poder, también hay que hacer planificación y coordinación regional. Es decir, hay muchos problemas que hay que resolverlo en especie de mecanismos regionales, por ejemplo, el problema de los vertidos sólidos, nosotros no podemos seguir que en cada poblado haya un vertedero abierto, tenemos que ser capaces de identificar por región cómo será, cuáles serán los lugares y cuáles serán los vertederos, los lugares para el reciclaje de los residuos sólidos y su clasificación y su industrialización, pero eso no se puede hacer por distrito municipal, ni por municipio, eso hay que hacerlo haciendo una planificación regional, es decir, que nuestra propuesta, además de fortalecer los mecanismos de poder de los municipios, además de otorgarle competencias que le corresponden a los municipios, al mismo tiempo está, no ver el municipio común o el distrito como un compartimento estanco, sino como un mecanismo de planificación de la solución de los problemas de los municipios, pero también coordinándolos regionalmente. Bueno, pronto vamos a ya definir a todas las candidaturas, a convocar a todos los candidatos presidenciales para presentarles un plan, un proyecto, mejor dicho, un compromiso público para la independencia de la justicia, para que lo firmen todos los candidatos que lo deseen, ¿verdad? Así que ya te llamaremos. Bueno, quiero señalarte sobre eso, nosotros quisiera que valoren, nuestra posición es que hay que sacar al presidente de la república del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ese es el que deforma todo de la estructura, porque ese es el que tiene un conflicto de intereses, porque él es el que nombra a los funcionarios que luego le agencian la justicia e impunidad, entonces a ese, al presidente de la república, hay que sacarlo del Consejo Nacional de la Magistratura, no solo al peón, al procurador, no, no es el peón del presidente el que deforma el consejo, hay que sacar al presidente y organizar un consejo donde no haya precisamente esos conflictos de intereses. El presidente, la cabeza del poder ejecutivo ha devenido en cabeza del poder judicial, porque decide, elige los jueces que van a juzgarlo potencialmente a él y además de eso, elige los jueces que van a juzgar a los funcionarios públicos que él nombra, entonces ahí no hay independencia posible del poder judicial. Muchísimas gracias, Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, candidato presidencial por esta organización política, lo tendremos más adelante aquí con nosotros seguro. Vamos a la pausa, cuando regresemos conoceremos un proyecto interesantísimo de una cooperativa de Salcedo que promueve un proyecto que busca disminuir los feminicidios en nuestro país. Cuando regresemos.